Estamos en Ferreira, en la planta de Fiat. Aquí la actividad pareciera ser normal, como todos los días, a pesar del paro nacional dispuesto por algunos gremios. En este caso es mata, no ha adherido a la medida de fuerza y por lo tanto se ve que la llegada de trabajadores es casi como la de todos los días, salvo por una situación. La situación de los operarios de la planta de producción que han debido parar porque la empresa Cargo, en este caso, sí adhiere al paro por los camioneros, no ha traído las piezas necesarias para la producción, de manera que la empresa ha suspendido a su personal pagándole el 75% de los averos durante esta jornada. Los operarios, una gran mayoría, siguen entrando de manera normal, algunos vienen en sus propios vehículos, otros en taxi y otros de la manera que pueden a trabajar normalmente en este día de paro nacional. ¿Normalmente hoy a trabajar a pesar del paro? Normalmente, como todos los días. Vivimos cerca, así que tenemos medio, podemos venir. ¿El gremio de desmata no adhirió a la medida? Por lo menos no, acá se dijo que se iba a trabajar normal, el que podía venir, venía, que la producción era, que quedaba suspendida, se les paga el 75% a ellos y nada más. ¿Normal hoy la actividad? Sí, nosotros somos empleados, así que fuera de convenio, así que nosotros tenemos que venir a trabajar. Actividad normal hoy. ¿Hay algún sector de la fábrica que no trabaja? Los operarios han sido suspendidos por una cuestión de indisponibilidad de piezas, porque el sindicato que abastece las piezas, está con camioneros. ¿Será qué porcentaje más o menos de la fábrica? Y por lo menos la planta donde estamos nosotros, la parte de motores, está toda suspendida. ¿Normalmente a trabajar hoy? Sí, normalmente. ¿En qué viniste? En un taxi. En un taxi. No queda otra. Gracias.